Y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitala, que nos tiene un nuevo reporte. Ricardo, ¿cómo estás? Buena mañana. Gracias, Enrique. Y estamos aquí exactamente en la verbena navideña que fue instalada aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y bueno, pues este sábado, rápidamente te comento que en este juego de las tasas locas, pues fue inhabilitado, ya que una de estas tasas se descarriló y resultaron cinco personas lesionadas. Tras esta situación, bueno, pues personal de la Secretaría General Integral de Riesgos y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad pues vino a hacer la revisión de estos juegos y este pues vio anomalías que no presentan las medidas de seguridad tras este lamentable suceso y bueno, pues ya fue inhabilitado, ya pusieron los sellos y también hicieron la revisión de todos los juegos que se encuentran en este punto alrededor de la alcaldía, mi estimado Enrique, y verificaron que pues se encuentran en buenas condiciones, aunque las imágenes en algunos de estos juegos pues no se ven así, mi estimado Enrique. Así que las personas que vengan a esta verbena, pues vengan con mucho cuidado, verifiquen que las cosas se encuentren bien, que los juegos se funcionan de manera correcta, porque pues lamentablemente cinco personas resultaron lesionadas, mi estimado Enrique, tras este descarguimiento en estos juegos de verbenas aquí en la capital del país. Esta es la información que tenemos y continuamos al pendiente en las calles de la Ciudad de México. Ricardo, muchísimas gracias por este reporte y ojalá las autoridades hagan estas revisiones antes de que se inauguren los juegos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.